El que quiero, no me quiere, como quiero, quien me quiera Hoy termina la condena, me divierte, me invitaré, ser el que me libera Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás I don't need honesty, baby, not like you love me, not like you love me Cover me in a dream, I'll be yours, I'm gonna see I don't need honesty, baby, not like you love me, not like you love me Maybe at the end, it becomes real, you know, for me, oh, 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 for me Llego coco, con canela, perfumada, escapemos el que quiere, vengo en moto Soy una mami, y si hay un día, hoy es ese día Para hacer y cambiar, o no ser, y defrazar You're angel, you're my vamp, tonight I don't need honesty, baby, not like you love me, not like you love me Cover me in a dream, I'll be yours, I'm gonna see Honesty, honesty, baby, not like you love me, not like you love me Baby, at the end, it becomes real, you know, for me Ay, dame esa, esa pulsera de flores Me la pondré, me la pondré, y la muñeca, cuando despierta, así yo lo sabré Así yo lo sabré, así yo lo sabré Yo sabré que fue real, será mi tótem, lo sabe tú y nadie más I don't need honesty, baby, not like you love me, not like you love me Cover me in a dream, I'll be yours, I'm gonna see Who needs the honesty, baby, not like you love me, not like you love me Baby, at the end, it becomes real, you know, for me I don't need honesty, baby, not like you love me, not like you love me Cover me in a dream, I'll be yours, I'm gonna see Who needs the honesty, baby, not like you love me, not like you love me Baby, at the end, it becomes real, you know, for me Oh, 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 for me